No, no voy a estar enojada. Yo no soy, no pertenezco al bordo, pero yo lo conozco al señor Intendente Mazones. Es una excelente persona. ¿Se va a volver a postular? Se vuelve y vamos a volver a ganar de nuevo con él a la paz. Pero qué, Gusto, cuando usted vio las fotos, ¿qué sensaciones generó? No, no, no. Yo te voy a decir, yo soy mamá de nenas de 19 años, de 15 años. Una mamá, ¿a dónde está cuando una hija está en un boliche? ¿A dónde está la mamá a donde una hija está en una joda? ¿Por qué una mamá permite que una hija se preste a esta jugada? Yo a mi hija sabe que a esta hora la estoy castigando. ¿Cómo cree que será el periodo de intervención de Matías Asenato? ¿Cómo cree que va a funcionar? No, no va a durar. No va a durar. Y te digo, a mí lo que más me ha dolido es que él lo ha llamado a Guadí al lado de él. ¿Quién es Guadí? Yo te voy a decir, ¿quién es Guadí? Una persona a donde ha tenido plata, a donde ha tenido finca, los padres murieron, todo lo ha vendido, todo. Se dio a la joda, a los gastos y ahora quiere entrar de intendente, no pudo. Pero ahora yo sé que está a la par del intendente interventor, pero yo sé que esto va a quedar mal. ¿Cree que hay crisis social? Peor de lo que está. Acá la intendencia nunca se ha robado nada. Por lo único que le pido es por los compañeros municipales que los dejen trabajar, porque la gente sin trabajo no tiene dignidad, señor. Y le deseo lo mejor, lo mejor en estos meses. Si usted anda bien y se porta bien, no quepa la menor duda, los bordeños somos gente buena, honesta y trabajadora. Se trabaja en la finca, se trabaja en todos lados, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo único que yo le pido y le deseo lo mejor de la suerte. Si usted anda bien, la gente lo va a acompañar. Esa es la idea, nadie se va a quedar sin trabajo. Bien. Yo sé que la intervención no siempre es positiva, pero bueno, en este caso, como yo ya lo manifesté en otro medio, yo creo que sí, porque no podemos seguir teniendo al frente de nuestro pueblo una persona como el intendente, que con todas las cosas o tan cuestionado, las cosas que hizo y bueno. Si la justicia se tiene que despedir en cuanto a lo que pasó, si son verdaderos o falsos, pero creo que con las fotos que ya mostraron, creo que deja mucho que decir, que desear del intendente. ¿Masones recién dijo que acá todo el mundo trabaja, que se les paga, que no hay faltante dinero, que no hay ñoquis? ¿Usted coincide con eso? No, yo no cuestiono a todos los empleados municipales, pero sí veo que algunos sí no trabajan, no hacen nada, no cumplen con la tarea asignada y creo que tendría que haber un mayor control en las tareas que deben realizar cada empleado. ¿De los concejales qué opinión tiene? ¿Y de los concejales? Creo que venían trabajando bien, porque venían investigando cosas o irregularidades que habían en el municipio. Venían investigando el tema de las conductas del intendente y resulta que ahora quedó en la nada. Cuando se conoció... Le pido también por todos los municipales que todos sigan trabajando. Yo le voy a decir la verdad, me siento triste por Don Masoni, por las cosas que le hizo por el pueblo. Pero es un día triste para el pueblo del Bordo. Y yo les voy a pedir por todo eso para que continúen trabajando y sobre todo por mi marido y por los demás trabajadores que están en vialidad, que son de acá del pueblo.